¡Hola Cuchis! ¿Cómo están? Bienvenidos a un tutorial de manualidades, este me lo estuvieron pidiendo y es cómo hago mis moldes y lo que yo uso es esto que se llama The Amazing Mold Party y es una masa, son dos componentes, muy fácil de mezclar, la venda en Hobby Lobby a uno alrededor de 20 dólares esta es la pequeña, suficiente para mí y es muy fácil crear moldes hoy les voy a enseñar a hacer moldes de piezas plásticas, metálicas, las que ustedes quieran y de galletas así que si les gusta este tipo de video o quieren aprender a hacer moldes, sigan mirando el video y se van a encontrar dos potecitos, uno A, uno B y básicamente lo que tienen que hacer es muy fácil tomar cantidades iguales del molde o sea, de la masa, perdón más o menos iguales y obviamente vas a calcular más o menos el tamaño con una y así dará perfectamente con las dos y lo que tienes que hacer es amasar, esto es divino y relajante amasa, amasa, amasa hasta que tomen un color amarillo claro básicamente alicen todas las superficies que no queden grietas ni nada para que salga perfecto tomas tu pieza, la de tu preferencia, la vas moldeando así yo le tengo que crear cunetas porque como yo las hago en resina tengo que proteger mucho eso porque la resina es líquida pero es muy sencillo chicas, así básicamente solo haces tu molde y le pones claro paredes dependiendo como tú quieras vamos a tomar estos extremos y se los vamos a aplanar así como a sacar, obviamente se los vamos a arreglar y hay que trabajar rápido porque esto se seca súper rápido y queda medio durito no tan duro, así que no lo puedes mover queda flexible pero a la misma queda dura ¿lo ven? vamos a dejar secar y luego volvemos con él vamos a hacer el otro modo para hacer el de galletas de Oreo, estas galletas están previamente refrigeradas por varios días necesitan estar bien duras, las separas oh, está súper dura bueno, y vas a crear, aplastar así hasta que todo se imprima, todos los detalles se imprima de esta manera, así y solo esperas hasta que se, como ponga durito el molde y ya y tienes que revisar muy bien que esto no quede muy delgado de manera que el molde se te rompa así es la consistencia que tienen, son flexibles y es muy fácil de sacar miren, y ahí queda nuestra forma ya plasmada el de la Oreo, miren este sí chicas, después hay que lavarlo porque miren queda todo sucito pero con lavarlo ya queda este sacamos el otro, miren que rápido se sale, así y vamos a lavar chicas, solo con agua y una esponja suavecita le sacan todos los sucios así lo lavan y ya, y queda su molde de oro listo para usar igualmente cuando se ponga mucho más duro mañana, hasta 24 horas después lo pueden lavar con más facilidad lo dejamos secando y ya chicas, muchas gracias por mirar el tutorial espero que les haya servido y compresido y nos vemos en la próxima chicas, 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 chicas ¡Suscríbete al canal!